La Asociación de Mujeres Activas del Correo Biológico Alexander Scosch Amacovas en Santa Elena de Pérez Celedón es una organización ejecutora del subproyecto Producción Sostenible Socioproductiva en los Correores Biológicos Alexander Scosch y Premontano Chirriposa Vegre en conjunto con las organizaciones del Centro Biológico Las Quebradas, Aso Cuenca, Aproori y Arapes. Como parte del subproyecto se llevó a cabo un día de campo para la elaboración de bioinsumos con la Asociación de Productores para el Desarrollo Integral de la Micro Cuenca del Río de Peñas Blancas. Dicha organización trabaja con diferentes cultivos, entre ellos cacao, pimienta, café, raíces y tubérculos. En el día de campo se realizó la elaboración de carbón activado, el cual puede tener diferentes usos, por ejemplo, mejorar la capacidad de intercambio cationico del suelo, mejorar el pH del suelo, realizar una lenta liberación de ciertos elementos dependiendo de la fuente de la que provenga. Aparte de eso, tiene un beneficio de liberar el carbono al suelo sin liberar el CO2 a la atmósfera. Otros bioinsumos que se realizaron fueron bioles, los cuales son biofertilizantes líquidos a base de estiércol bovino, rastrojo de hojas, melaza, leche y otros. Así como también la elaboración de fungicidas, como es la cal sulfocalcica, para la protección de los cultivos. Este subproyecto es implementado mediante el Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW y ejecutado por ASICAFOT.